Julen, ¿ya tienes limpio el pa... ¿Quieres tomarte la leche? Pipi ¿Pipi tienes? ¿Hamos limpiado el pañal? Menos mal, pobrecito, él ya tiene una edad en la que es muy consciente, no tanto cuando tiene el pañal sucio, sino cuando lo nota como pesado esa sensación de que el pañal cuelgue y le incomoda muchísimo, imaginaos que es capaz de estar jugando y de tener sus ratos de juegos para venir a pedir que le cambiemos el pañal No, no te gusta, ¿verdad? Por poneros un ejemplo, ayer vino mi cuñada y le di a Julen por el regalo para su cumpleaños, que es este 7 de febrero, pues imaginaos un garaje con vías de estas para construir con coches, estaba pasándoselo pero bomba y el pobre venga que jotearse, venga que jotearse y al final como, damos de muchísima rabia pero nos pidió ya la desesperada que le cambiásemos el pañal 1, 2 y 3 ¡Ale! ¡Ale, Julen! ¡Ale, a mí! ¡Venga, a ver, Julen! ¡Muy bien! ¡Así que! ¡Oh! ¡Sí! ¡Ay! ¡Se te cae! ¡Sí! ¡El huevo! ¡Se te cae el huevo! ¡Se te cae el huevo! ¡Plato! ¿Dónde hay un plato? ¿Plato? ¡A más huevo! ¡Venga, pues dale el huevo a la más! ¡No hay no! ¿No hay tenedor? ¡A buscar! ¡A buscar! ¡Venga! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Muy bien! ¿Y cuchillo? ¡Aquí! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Julen, quiero también tostadas con el huevo frito ¡Estamos practicando el nombre de todos los alimentos! ¿Verdad, Julen? ¿Platos? ¡Platos también! ¡Venga! ¡Platos también! ¡Por aquí! ¡Aquí la taza! ¿Cómo se llama esto? ¡Este! ¡Pá! ¡Sana! ¿Cómo se llama esto, Julen? ¡Ciesa! ¡Muy bien! ¿Cómo se llama esto? ¡Ciesa! Bueno, sandía Para mí Para ti ¿Y esto? ¡Broccochi! ¡Muy bien! ¡Broccochi! ¿Esto qué es? ¡Pate! Tomate ¿Esto qué es? ¡Mami, esto! Es para ti, sí, pero ¿qué es? ¡Mamá! ¡Zanahoria! ¡Noa! ¡Zanahoria! ¡Noa! Es muy complicado esto de decir ¿Cómo se llama esto? ¡Una! ¡Muy bien! ¿Y esto? ¡Mimó! ¿Cómo se llama esto? ¡Era! ¡El Sayana! ¡El Sayana! ¡La mochila de Frozen! ¿Y Julen, que no le veo? ¡Sí! ¿Dónde estás? ¡Aquí! ¡Ahí! ¡Y salen! ¡Qué salen! ¡Te gusta, Julen! ¡A la mañana les hemos puesto estos buzos de oso! ¡Buso! ¡Es un oso! ¡Ya! que guapas están ya vestiditas porque esta tarde toca pediatra pero bueno le has puesto la ropita de Eider si mira la colita tiene colita también y tiene unos guantes esto era de Yulen de cuando era chiquitito Yulen si pero ya has crecido un montón Yulen tiene unos guantes que te ponen a la mía chica que cabrigadito lo llevas aquí se queda Aritz con los niños y yo me voy con Irat y Laia ¿qué vamos a hacer? vamos a con Carmen para la bola de pelo hemos venido a la calle Carlos III aquí hay una tienda Doña Carmen que venden conjuntitos para recién nacidos más clásicos de punto jesúsitos así que miraremos para Ideriane bueno me va a traer Aritz la cartera acaban de decirme que se me ha olvidado estoy con la cabeza en mil cosas y tengo este tipo de despistes gracias adiós chicas adiós bueno él se queda con las mellizas en el coche así no las sacamos total para ir a la tienda está lloviendo y hace bastante fresco acabamos de salir además del centro de salud hemos ido a una revisión con la enfermera para que las pesasen y van muy bien de peso contando que con la lactancia materna tardan más en remontar ahora mismo están en unos 100 gramos por debajo del peso que tenían al nacer así que supongo que ya la próxima consulta habrán ya remontado al mismo peso que tenían en el momento del nacimiento lo cual es una buena línea mirad que cositas vamos a ver las compritas que ha hecho la mamá para las princesitas un gorrito con pompón como no que le encantan a Steffi con capotica también así una va en rosa y otra en verde bueno que no sé por qué se ve como gris ¿no? aquí pero es verde sí un poquito parking libre bueno yo necesito mirarme un vestido corte imperio soy yo tal cual Eider pero aquí tenemos a Irati Irati total sí 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 aunque no creo que tenga los ojitos azules porque ya se los veo muy muy oscuros como para que se le aclaren sin embargo a Eider ya se le ven azules en un ratito me tocará dar las de comer y creo que aquí hay sala de lactancia qué gracioso está con la capucha qué rabia esto me pasa por esperar tanto quería venir a corte inglés para mirar en Goco y quedan nada cuatro cositas de hecho ni un solo vestido no es todo de chico sí nada más que hay estos dos estantes podemos mirar en tizas ahí también se vuelven a tener vestiditos monos Coco 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 una niña que hay vestido y sabes ¿se te gusta? una niña que sería una niña que sería del mismo tamaño de Junior pues le daría bien este vestido porque le paba a la Junior y le daría bien esta se la van a pasar bomba con las mellizas eh bueno ya apunta en maneras antes hemos pasado por la sección de vestidos de comunión y adivinad qué vestido querían llevar a la boda pues eso cuanto más pomposo mejor Coco 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 Cucu 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 ¿Puedes probar este gorrito? Ven, tesoro Dile Que guapo ¿Te gusta? ¿Te gusta esta paloma? Sí Lo que pasa es que no sé qué es el sifón El gris No, el otro O azul Con las caderas Marrones Aymar ¿Qué te gusta con estos pantalones? Muy guapo, muy chico ¿Te gusta Aymar? ¿Te gusta Aymar? ¿Te gusta Aymar? ¿Te gusta Aymar? No, queda ya Ahí viene todo el rato Fracaso total Nuestra tarde de hoy de compras Nada más que hemos cogido Conjunto para Aymar Papá, nosotros no No, pero porque no hemos encontrado Ningún vestido Y para mí tampoco Así que nos vamos a ir ya No 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A la hora de la cena, unos solomillos de pollo, empanados ¡Vaya antojo de fresas tengo! Les echo un poquito de azúcar por encima ¡Me siento muy bien! ¿Qué ves? ¿Esa señor? ¡Vídeos! ¡Vídeos! Le encanta verse cuando era pequeñito Es como si se mantase todos los días en las atracciones ¡Vídeos! 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 ¡Uy! ¡Un dinosaurio! ¡Cachita! ¿Cómo le gustan a Yule los coches? ¿Es que sí? Son su juguete preferido Ese no está roto Mi tripita Bueno, estas son las marcas porque me acabo de levantar De la sábana A los 10 días posparto Ahora ya sí que empiezo a anotar avances ¿Qué habéis celebrado hoy en el cole? ¡El carnaval! ¡Yule el padre caballero! ¡No! ¡Caballero! Lo pegábamos y así al libro ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Sigue dormidita! ¡Sí! No era nada partidaria de ponerla a manoplas Pero tiene ya hoy 10 días de vida Y es que se hace auténticas carnicerías Porque así como a Neno Ella está continuamente con las manitas en la cara Y claro, sus uñas son muy afiladas Lleva ya cada arañazo Hoy se ha hecho uno que incluso le ha hecho un poquito de sangre Y he dicho no, no puedo verla sufrir Le voy a poner las manoplas Y bueno, ahora que veo que Anne se está despertando Me la voy a poner al pecho Os voy a enseñar esta camiseta Me la cogí ayer, no, anteayer En Kiabi Menú descubrimiento Bueno, hoy es el primer día que lo utilizo Pero me parece súper práctica Es una camisa específica para la lactancia Entonces tiene aquí el brochecito Que lo puedes soltar Incluye un top Entonces lo único que tienes que hacer es levantar este top Y ya es preparada para dar el pecho Anne está batiendo récords De permanecer con el cordón umbilical Hoy es su décimo día de vida Ahí del al quinto día se le cayó ¡Qué asco! ¡Uy! ¿El qué? ¿El cordón te parece? Sí Pues por ahí le llegaba la comidita Cuando estaba en la tripa de la ma En cualquier momento va a venir el equipo Que nos iba a atender en nuestro parto en casa Aquí está el maletín de la matrona Con todo su material médico Que lo dejó preparado para cuando llegase el día de Pesa, ¿eh? Sí, sí, pesa muchísimo Venga, venga, vamos Venga Voy, venga, trabajo en equipo ¡Tú también! ¡Vamos! También se tiene que llevar la silla de partos Y pasamos página La matrona viene desde Zaragoza Y tenemos muchas ganitas de verla Este fue un embarazo De subidas, de bajadas De retos, de frustraciones De logros, de volver a caer Y en un momento en que pensábamos Que, bueno, no teníamos ninguna opción De llevar a luz en casa Ella confió en nosotras Nos escuchó Nos dio una oportunidad Y durante unos días Aunque fue muy poco tiempo Creo que vimos la etapa más feliz De este embarazo, ¿verdad? Sí, era Se cumplía todo lo que habíamos planeado Ah, mira Ahora vendré a hacer un pequeño chequeo Pues parto Y bueno, aprovecharé también Para que me hagas eso Ahora la cambio Mirad como me las acabo de encontrar Así se han colocado Y está la pobre Anne Que yo no sé si puede respirar bien Eider Que ya sé que le quieres mucho a tu hermanita Pero mejor la manita Así La sudadera Que le encanta esa de Miki Y se la está poniendo Diasidia también Uy, si estrenas botitas, Yule Qué guapo Bueno, son heredadas Uy Uy, espera Uy Pero el chupete a la calle no, ¿no? No, a la calle el chupete no Ah, vale No, claro A la calle no, ¿verdad? Ya sabe Poquito a poco nos vamos deshabituando al chupete Vamos a la calle Muy bien Estas princesas Mira Bueno, le he tenido que quitar la manita a Yder Porque la tenía en la cara de Anne Tapando la nariz y la boca Es que para ellas esto es lo más natural Claro Es lo que necesitan ¿Has visto el despliegue de coches? Sí Siempre hace una hilera de coches aquí Hora del cambio de pañal De estas dos chicas Para nosotros el sitio ideal es el suelo Porque de aquí nunca se van a caer Con lo cual no hay los riesgos que puedes tener en un cambiador Y por otro lado Nuestro suelo lleva calefacción radiante Lo que significa que suele estar más bien calentito Hoy Anne lleva un día muy necesitada de mimos De teta De contacto De mamá ¿Eh? En cambio a Yder Así está todo el día ¡Hala! ¡Eh! ¡Bonita! ¿Qué? ¿Ane? Estás muy tranquilita ¿Eh? ¿Qué estás ahora? Atenta a cada ruidito A cada luz que ves ¿Eh? ¿Y me ves a mí? ¿Sí? ¿Ves la carita de tu mamá? Hola Hermanito estoy dormidita Lunes 8 de febrero Hoy es festivo y los peques no tienen colegio Pero yo me voy ahora mismo con las mellizas A hacerles una sesión de fotos De recién nacidito Estuvimos pensándonos hacer la zona Y al final decidimos que sí Tiene que ser súper enternecedor Estas fotos profesionales Que hacen con dos bebés En concreto con mellizas Esperemos que se transmita Ese vínculo Esa unión entre las dos En cada imagen A ver qué tal va Porque hoy especialmente Se han despertado muy guerrerillas Muy despiertas Muy hambrientas Y para esto es súper importante Que estén tranquilitas Que estén serenas Más bien dormiditas De hecho por eso se suele hacer Te lo recomiendan Durante los 20 primeros días Puede ser mejor Durante los 10 primeros de vida En el fotógrafo que llevamos nosotros No tenía cita libre Hasta hoy lunes Y hoy tienen 13 días de vida Bueno El resultado que salga Seguramente ponga alguna fotito O por Instagram O por Facebook O bueno Si nos viene sobre la marcha También en algún vídeo Así que vaya Deseadnos suerte Porque nos hace Muchísima ilusión ¿Qué te parece Laia? Bien Los modelitos A ver qué tal nos va Chicas En la sesión Jejeje Si tocas el suelo Tienes uno Y también hay más Pero no las queremos contar Copa Aquí les intenta Ay ¿Ves que no bien lo hacemos? Sí Pues acá No ¿Qué piedra? Violén también la hace muy bien ¿Qué tal está la cenita? Bien El primero tiene una salada de pepino Chaca Tomate Maíz Voy a terminar ya Muy bien Pero qué tranquila Casi están con Aita Eh Eh Eider Te sorico No llegas Salta, salta Casi, casi llegas